La Palabra del Señor, les invito a que abran sus Biblias en Romanos capítulo 13 verso 11 Vamos a meditar en estos minutos que quedan Antes de las 11 de la mañana para que podamos obtener justamente El alimento espiritual para nuestras vidas Benditos y al nombre del Señor He estado predicando mucho, en el ayuno me tocó predicar 5 veces A los pastores allí, no sabía que tenía que hacerlo así Me sacaron el jugo, la leche, todo me sacaron allá Pero gloria al Señor por este tiempo en el Señor Amén, Romanos capítulo 13 verso 11 Dice así la Palabra del Señor Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos La noche está avanzada y se acerca el día Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras No en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias Todos el 14 Sino vestidos del Señor Jesucristo Y no proveáis para los deseos de la carne Vamos a orar que el Señor nos dé revelación de su palabra Y que su palabra corra y haya lugar en nuestros corazones Levante sus manos y diga Señor habla mi vida Señor que tu palabra Señor Oh mi Dios Haga el efecto por el cual tú la envías Señor Yo la recibo en esta mañana Padre Si Padre Celestial en esta hora que estamos Señor Gracias por este auditorio Señor Que tú nos permites Señor para recibirla Para recibir tu palabra y la administración de tu espíritu Gracias por los que están virtualmente conectados Señor ahora También a ellos Señor que reciben tu palabra Bendíceles de una manera especial Si Padre mira te presento mi vida Ayúdame Señor Si mi Dios para que pueda expresar Señor Todo lo que has puesto en mi corazón Señor a través de este mensaje Te lo pido en el nombre de Jesucristo de Nazaret Y gracias Padre Amén, Amén y Amén Siéntese en gritando Gloria a Dios Gloria al Señor Jesús Bueno es muy importante en esta mañana saber que Dios tiene el tiempo Y el tiempo es algo que solo los seres humanos podemos discernir y podemos experimentar Dios no está bajo la regulación del tiempo Porque Él vive en una eternidad permanente Él es eterno Nosotros esperamos en el tiempo Pero el tiempo espera en Dios ¿Verdad? Dios no espera en el tiempo El tiempo espera en Dios Dios es el que tiene la palabra de los tiempos Pero Él la puso allí Él puso justamente la tierra De una manera a circular Para que pase el día Y de una manera circulando alrededor del sol Para que pasen los años Y lo hizo perfectamente Lo hizo hermano diamétricamente Y es algo maravilloso Es algo que la Que es tan extraordinario Que justamente la rotación de la tierra Alrededor del sol Determina los años Y la tierra en su mismo Y cuando gira en su mismo Dictamina las 24 horas del día Y de esa manera También nos damos cuenta De que todo está bajo el control de nuestro Dios Porque la tierra gira perfectamente alrededor del sol Durante 365 días Pero ni se aleja Ni se acerca al sol Sino que está estrictamente en ese lugar Porque si se acercara Nos quemaríamos Y si se alejara Pues nos congelaríamos Entonces Todo lo Dios lo hace De una manera perfecta Ahora El tiempo El tiempo es algo Que también Para nosotros Debe ser importante Es importante Porque También Dios ha regulado Los tiempos Y nos ha Y le ha dado Discernimiento a la iglesia Para que comprenda Los tiempos En que nosotros Estamos viviendo ¿Por qué? Porque la Biblia Es un libro Que establece Todo lo que es la historia De la humanidad De principio a fin La Biblia En el versículo número 1 De Apocalipsis Dice que En el principio Creó Dios los cielos Y la tierra Está el principio Pero si usted Examina el capítulo 22 De Apocalipsis Usted se va a dar cuenta Que ahí está el final De todas las cosas Y luego Entonces El final De la existencia De esta tierra Y del hombre En la tierra Va a tener su fin Y estamos a punto De eso Si el Señor Viniese Mañana O esta tarde Por la iglesia A la tierra Le quedarían Mil siete años Siete años De la gran tribulación Y los mil años Del milenio Y después que termine El milenio Entonces vendrá Lo que es El fuego Para quemar Los cielos Y la tierra Que existen hoy Serán encendidos Todo será quemado Porque Dios Hace justicia Contra el pecado La ira de Dios Se revela Desde el cielo Contra toda Impiedad E injusticia De los hombres Que detienen Con injusticia La verdad Por eso es que El apóstol Pedro Entonces Habla muy claramente De esto Y es que Uno tiene que saber En segunda de Pedro Justamente En el capítulo Número tres Dice Pero el día del Señor Vendrá como ladrón En la noche En el cual Los cielos Pasarán con gran destruendo Y los elementos Ardiendo Serán desechos Si todo va a arder Como ardió Las torres gemelas Aquel once de septiembre Del año Dos mil uno Dice Los elementos Ardiendo Serán desechos Y la tierra Y las obras Que en ellas Ahí serán quemadas Dice Puesto que todas Estas cosas Han de ser Desechas ¿Cómo? No habéis Vosotros Y le habla A la iglesia A los que estamos Aquí No habéis Vosotros De andar En santa Y piadosa Manera de vivir Santa Y piadosa Manera de vivir Entonces esto es lo que Tenemos que analizar Ahora Dice Esperando Y apresurándoos Apresurándoos Dice Para la venida Del día de Dios Cuando habla La venida del día de Dios Es el juicio Que va a hacer Dios Por el pecado A las naciones Y dice aquí En el cual Los cielos Encendiéndose Serán desechos Y los elementos Siendo quemados Se fundirán Pero nosotros Aleluya Pero nosotros Esperamos Según sus promesas Cielos nuevos Y tierra nueva Donde mora La justicia Donde mora La justicia Porque en esta tierra Abundó la injusticia Y Dios Es un Dios De justicia Y nosotros Hemos sido Justificados Como lo dice En el Segunda de Corintios Capítulo número 5 El último versículo Dice Dice Al que no conoció Pecado Por nosotros Lo hizo Pecado Para que nosotros Fuésemos Justicia De Dios En él Es decir Que lo único Que satisface La justicia De Dios Es la iglesia Somos nosotros Porque somos Justos Y la justicia Y la justicia Va conforme A la obediencia A la palabra De Dios Si nosotros Somos obedientes A la palabra De Dios Estamos siendo Justificados Delante del Señor Pero si no lo Hacemos Entonces Justamente Estamos cayendo En ese Conglomerado De hombres Y de seres Humanos Que van a ser Van a llegar Al día del juicio Así que Es bien importante Que sepamos También Que acabamos De celebrar Los cumpleaños De un niño Y de un adulto Se dan cuenta Porque los años Están determinados Para nosotros Y también Las cuatro etapas De la vida De un ser humano La niñez La juventud La adultez Y la vejez Y ahora Nosotros tenemos Que entender Que todo es En ese tiempo El Señor Nos ilumina Para que nos demos cuenta Lo importante Que es el tiempo Por eso Es que Justamente Moisés En el Salmo Número 90 Escribe De la siguiente Manera Y dice Señor Tú nos has sido Refugio De generación En generación Antes Antes que naciese En los montes Y formase La tierra Y el mundo Desde el siglo Hasta el siglo Desde el siglo Hasta el siglo Tú eres Dios Vuelves al hombre Hasta ser quebrantado Y dices Convertíos Si conviértanse Convertíos Hijos de los hombres ¿Por qué? Porque mil años Delante de tus ojos Son como el día De ayer Que pasó O como una De las vigilias De la noche Si para el Señor Mil años Es como un día Mil años Es como un día O como una De las vigilias De la noche Dice El siguiente versículo Los arrebatas Como contorrentes Somos como un sueño Como la hierba Que en la mañana Crece Y en la tarde Florece Y en la tarde Es cortada Y se seca Eso dice Porque pasamos Porque pronto Pasamos Y volamos Dice ahí Porque con tu furor Somos consumidos Y con tu ira Somos turbados El siguiente versículo Pusiste nuestras maldades Dentro de ti Nuestros hierros A la luz De tu rostro Porque todos nuestros días Todos nuestros días Declinan A causa de tu ira Acabamos nuestros años Como un pensamiento Nuestros años Como un pensamiento Pasan rápido Este niño Que pasó aquí Pronto Lo vamos a ver Adolescente Y ya pronto Casado Y ya con su familia Eso va a ser rápido Porque ya Hermano Hoy está terminando El quinto mes Del año 2021 Ya vamos Para la recta final De este año ¿Por qué? Porque se está apresurando La venida del Señor Ahora el verso Los días de nuestra edad Son 60 años Oiga 60 70 años Uy, uy Y en los más robustos Son 80 años Con todo Su fortaleza Es molesta Y trabajo Porque pronto Pasan Y volamos Pronto Pasan Y volamos El libro de Hebreos Dice que nuestra existencia Es como la neblina Que viene Por un momento Y luego se va Así somos Vamos a pasar Pero el verso 12 De este capítulo Dice Enseñanos De tal manera A contar Nuestros días Que traigamos Al corazón Sabiduría Enseñanos Señor A que el tiempo Nosotros lo podamos Valorar Entender esto Esto es bien importante Cuando el Señor Cuando el Señor Explicaba estas cosas Estando aquí Dice Lucas 12 54 Decía también A la multitud Cuando veis La nube Que sale del poniente Luego decís Agua viene Y así sucede Y cuando sopla El viento del sur Dices Ay Hará calor Y lo hace Hipócritas Sabéis distinguir El aspecto Del cielo Y la tierra Pero como No distinguís Este tiempo Este tiempo Como no distinguimos Ese tiempo Cuanto más Nosotros Que llegamos Hemos llegado A los finales De los tiempos Nosotros nos estamos Dando cuenta Todo Lo que el Señor Jesús dijo Hace 2021 años Porque en aquellos Tiempos Cuando estaba Jesús aquí A Él le dijeron Que se iba a restaurar El reino Inmediatamente Y Él dijo No, todavía no Van a venir Unas señales Antes de eso Pero estén Apercibidos Ahora déjeme decirle Que son las señales Antes del fin Que están en Mateo 24 Falsos profetas Eso está lleno ahora Guerras y rumores De guerra Que es lo que se escucha En el Medio Oriente Amén Pestes Acaso la pandemia No es una peste Hambres Terremotos En diferentes lugares Muchos Tropezarán Y unos a otros Se aborrecerán Aún en la vida cristiana El amor de muchos Se enfriará Pero también Dice que el Evangelio Será predicado En todo el mundo Para testimonio A todas las naciones Y luego vendrá El fin Amén Y si los días Y también se acortarán Los días Los días Serán acortados Por causa De los escogidos Porque si los días No fueran acortados Ninguno Sería salvo Por eso Ya no es como El tiempo De antes Que duraba más Ahora está Acortándose el tiempo Y ahora Es importante Que nosotros Seamos conscientes De que está pasando Nosotros estamos viviendo Los últimos días Cristo viene pronto Y por lo tanto Nosotros tenemos Que ser conscientes De que hay Tiempos peligrosos Sobre todo Para nosotros Que hemos venido Al conocimiento De la verdad Que estamos Ahora aquí En la casa De Dios Que estamos Disfrutando La revelación Del Evangelio Hermano A usted le tocó A mí me tocó Gloria a Dios Porque ya tenemos Solucionado El problema De la eternidad Porque si Vamos a terminar Nuestra jornada Aquí en la tierra Pero la otra jornada El siguiente capítulo De nuestra existencia ¿Dónde va a ser? Ayer justamente Veníamos con el taxista El taxista Hermano Bueno Lo abordamos Cuando veníamos Allí para acá Para la casa Y él Él es De Guatemala Y claro En Guatemala Hay mucha gente Y él dice No mi mamá Es cristiana Mi papá Es cristiano Mi mamá Murió el año pasado Y murió En el Señor Y comenzó Entonces Comenzó a decir Que se le subieron Se le subieron Se le suben Al taxi personas Y dice ¿Cómo está esto De mal? Esto es terrible Lo que está pasando Yo veo cosas aquí Veo hombres Besándose Aquí en el carro Veo jovencitas Buscando Placeres Increíbles Todo lo que hasta Me ofrecen Y no solamente eso Sino que Es terrible Lo que está pasando Hasta me Se me subió O tengo un amigo Dijo así Y ese hombre Estuvo hablando Conmigo Y estaba culpando A Dios De todo el mal Que le pasa Y de lo que le pasa Al mundo Y no Y le puso Y le puso Un buen ejemplo Porque nos dijo Allí Nos puso Un ejemplo Si tú tienes Dos hijos Si tú tienes Dos hijos Verdad Y el uno Hace una picardía O hace algo malo Tú lo vas a dejar Pasar así ¿Qué harías? No pues lo castigo Pues bueno Es que Dios Castiga Al que se porta mal Dios Lo tiene que hacer Él es bueno Él es justo Usted no tiene Lo que está pasando Y lo que le está pasando Al mundo Es por eso El mundo Tiene que ser castigado Porque se está portando mal Las personas Que les pasan Las cosas que les pasan Es porque se están Portando mal Porque Dios Pero Dios es bueno Dios no quiere El mal para ninguno Dios no aflige Voluntariamente A los hijos De los hombres Antes se aflige También se compadece Por la multitud De sus misericordias No nos ha pagado Dijo el salmista Conforme a nuestros pecados Antes Antes se ha engrandecido Su misericordia Como está de lejos El cielo y la tierra Así engrandeció Sobre nosotros Su misericordia Denle un aplauso A Dios Por su misericordia Amén Porque no nos ha pagado Conforme a nuestros pecados Conforme a nuestras rebeliones No nos ha pagado Hermanos Oh hermano Todavía estamos aquí Gozamos de salud Gozamos de esta salvación Gozamos de vida hermano Gozamos de todo Lo que gozamos Gracias al Señor Jesucristo Por su misericordia Y su verdad Amén Pero llegó el momento En que él Le decía Es que Es más Si llega el momento Del fin De todo esto Pues usted y yo Nos vamos a perder Nos vamos a condenar Estaba Estaba consciente De que él no estaba bien Estaba consciente De que él no estaba bien Y que si él se moría Le pasaba un accidente Él se iba para el infierno Dijo Es más Se puso el ejemplo Del fuego Dijo Es calentado Si el sol Calienta Así como calienta Allá en su El fuego Del infierno Es calentado Siete veces más Que el sol Cómo será el ardor En el infierno Él mismo lo decía Entonces yo le insté Le pasé mi tarjeta Le dije Vea usted tiene Usted tiene que buscar La iglesia Tiene que conectarse Con Dios Nosotros no podemos Vivir desconectados Con Dios Hermanos Separados de Dios No podemos No hay vida No hay nada Cuando Dios Creó los peces Le habló al mar Y le dijo al mar Mar da peces Cuando el Señor Hizo los árboles Habló con la tierra Y la tierra Dio los árboles Pero cuando creó Al hombre Dijo Hagamos al hombre A nuestra imagen Y semejanza Habló con él Y el hombre Se dan cuenta Ahora Los peces Sin el mar No pueden existir Pero el mar Sin peces Si puede existir Es más Los árboles Sin el suelo No puede existir Pero el suelo Sin árboles Si puede existir Dios Sin los hombres Puede existir Pero el hombre Sin Dios No puede existir Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Pues para que hayan Hermano Para que hayan peces Pues tiene que haber un mar Para que hayan árboles Tiene que haber un suelo Para que haya vida Tenemos que tener a Dios Tenemos que estar conectados Con Dios Tenemos que vivir En su presencia Y para vivir En su presencia Se necesita Simplemente Tener una relación Con Él En oración Hermano No solamente Leer la Biblia Porque la Biblia La leen Todo el mundo La puede leer Los curas La leen Es vivir La palabra De Dios Ser hacedores De la palabra De Dios Y congregarse Y congregarse Tener una iglesia Donde yo me pueda reunir Con mis hermanos Porque ahí Es que el Señor Me ha puesto En el cuerpo de Cristo Que es su pueblo Iglesia es la congregación De los creyentes Iglesia significa La congregación De los creyentes Y el Señor dijo Sobre esta roca Edificaré mi iglesia Sobre este fundamento Edificaré mi iglesia Y las puertas del Hades No prevalecerán Contra ella Pero el hombre Tiene El libre albedrío De pertenecer a la iglesia O no pertenecer De obedecer la palabra O no obedecerla De tener una relación Con Jesús O no tenerla Pero ustedes Que estamos Y nosotros Que estamos aquí Si seamos conscientes De esto ¿Por qué? Porque vienen Y estamos En tiempos peligrosos Donde se puede perder Todo Donde hermano El que esté firme Mire que no caiga Amén Esto hermano Esto no es para vivir Yo ya estoy tranquilo Yo estoy seguro Cuidado con eso Hermano Esta palabra Que estamos leyendo aquí Es una palabra Directa Es una palabra Que nos da Nos enciende Las alarmas Para que nuestra vida Espiritual Hermano Sea conforme A como el Señor La quiere Hermano Nosotros no vivimos Para satisfacernos A nosotros Sino para satisfacer La voluntad De nuestro Dios Amén Nosotros no vivimos Para vivir Para nosotros Sino para vivir Para aquel Que dio su vida Por nosotros Segunda de Timoteo Capítulo 3 Verso 1 Dice también Debes saber esto Que en los postreros días ¿Cuáles serán Los postreros días? ¿Se acuerdan Lo que dijo Joel? ¿Cuándo habló Joel? En su libro Está hablando 1500 años antes De que viniera Jesús Aproximadamente Joel Dijo En los postreros días Dice Dios Derramaré de mi espíritu Sobre toda carne En los postreros días ¿Cuáles fueron esos días? Hace 2021 años El día de Pentecostés Porque eso que dijo Joel Se cumplió El día de Pentecostés Y él dice Que en los postreros días Es decir En los finales días Si los finales días Fueron hace 2021 años ¿Cómo será de cerca La venida del Señor? Entonces dice aquí Vendrán días peligrosos Ahora Dos Porque habrá hombres Amadores de sí mismos Amadores de sí mismos Aman su manera de ser Aman su carácter Aman su vida Aman sus placeres Aman sus deseos Aman sus pasiones Esos son Esos son Tiempos peligrosos Eso es lo que hay Amadores de sí mismos Avaros Tacaños Vanagloriosos La vanagloria Se creen mucho Y no son nada Soberbios Que explotan Por cualquier cosa Blasfemos Desobedientes Desobedientes A los padres Ingratos Ingratos Impíos Vean hermanos Voy a decir esto Vean Yo creo que Uno Uno como pastor Siempre Está haciéndole bien A las personas Le está haciendo bien A las personas Ora por ellas Les da la palabra De Dios Si no vienen A la iglesia Las llama O las visita Lo que hace Uno como pastor Y esto Esto es importante Pero van Y le cuentan Algo por allá Y le dice Una persona Que esté disgustada Por alguna razón Con el pastor Porque no le gusta Lo que predica ¿Verdad? Por alguna razón Y por allá Comienza Y viene la ingratitud Viene la ingratitud Y uno se pregunta ¿Pero qué fue Lo que yo hice? ¿Por qué se porta Este hermano Y esta hermana así? ¿Por qué habla así? ¿Por qué? Si yo nunca Nunca le he faltado El respeto Y ha sido correcto Uno se pone a pensar Pero es que aquí La Biblia lo dice Ingratos Claro que aquí No hay ninguno Ingrato No Gracias a Dios Aquí no hay ninguno Y no es que No es que esté Pidiendo gratitud No No lo justo ¿Verdad? Si yo le trato mal Claro Si yo le hablo mal Claro Está bien Es obvio Es justo Pero si no es así Sin afecto natural Implacables Calumniadores Intemperantes Crueles Aborrecedores De lo bueno Traidores Impetuosos Infatuados Amadores De los deleites Más que de Dios Que tendrán Apariencia De piedad Pero negarán La eficacia De ellos A estos evita A estos evita Entonces miren La lista hermanos Dice que en estos tiempos Son tiempos Peligrosos Estamos hablando De conociendo El tiempo Cristo ya viene Pero dice el Señor En su palabra Que hay Que los tiempos Peligrosos Se pueden ver Con las personas Que tienen Estas condiciones Que tienen Estas características Que tienen Apariencia De piedad Que parece Que son muy Espirituales Pero Pero no lo son El Señor Nos dice Bueno Entonces Esas personas Evítelas No hable Con ellas Apártese De ellas Porque te pueden Contaminar También Hay tiempos Malos Tiempos Malos Efesios 5 15 Dice Mirad pues Con diligencia Comandéis No como necios Sino como sabios Aprovechando bien El tiempo Porque los días Estos días Son malos Entonces dice Por tanto No seáis insensatos Sino entendidos Cual sea La voluntad Del Señor Usted ya sabe Cual es la voluntad Del Señor Para su vida Su santificación Dice el libro De Tesalonicenses Sabe cual es La voluntad De Dios Para usted Que nos apartemos De todo lo que es El mundo Que nos apartemos De eso Sabe cual es La voluntad De Dios Para su vida Que usted Renueve Su entendimiento Que usted Transforme Su manera De pensar Que ya no piense Como usted Pensaba Que no guarde Pensamientos Propios Suyos Tradiciones Nada del mundo No Cambie eso Transforme Renueve Su pensamiento Renueve Su entendimiento Por medio De la palabra De Dios Para que comprobemos Cual sea la voluntad De Dios Agradable Y perfecta Estamos O no estamos Entonces hermanos Estamos conscientes De que es así Por eso dice Por tanto No seáis Insensatos Sino entendidos Cual sea la voluntad Del Señor No os embragueis Con vino Cuando habla De vino Habla de todo Aquello que está Allá afuera Que está allí Hermano Que produce Mire aquí lo dice Mejor Lucas Venga se lo voy a leer Porque es que Es bien interesante Lo que dice aquí Lucas Dice El capítulo 21 Verso 34 Mirad También por vosotros Mismos Que vuestros corazones No se carguen De glotonería Y de embriagueces De los afales De esta vida Y venga de repente Sobre vosotros Aquel día Porque como un lazo Vendrá sobre todos Los que habitan Sobre la faz de la tierra Velad pues En todo tiempo Orando para que Seáis tenidos Dignos de escapar De todas estas cosas Que vendrán Y de estar en pie Cuando venga El Señor Jesucristo Entonces esto es bien importante Dice No os embriagueis Con vino En lo cual hay disolución Sino más bien Sed llenos Del Espíritu Llenos del Espíritu Llenos del Espíritu Hablando entre vosotros Con salmos Con himnos Con cánticos espirituales Cantando y alabando Al Señor En vuestros corazones Dando siempre gracias Por todo Por lo bueno Lo malo Amén Al Dios y Padre De nuestro Señor Jesucristo También hay tiempos De burladores Judas 17 El verso 1 17 dice Pero vosotros amados Tened memoria De las palabras Que antes fueron dichas Por los apóstoles De nuestro Señor Jesucristo Los que os decían En el postrer tiempo Habrán burladores Que andarán Según sus malvados deseos Estos son los que Causan divisiones Los sensuales Que no tienen Al Espíritu Pero vosotros Amados Edificados Sobre vuestra Santísima fe Orando En el Espíritu Santo Conservados En el amor De Dios Esperando A la misericordia De nuestro Señor Jesucristo Para vida eterna A los que dudan Convénzanlos A otros Sálvenlos Arrebatándolos Del fuego Y a otros Tened misericordia Con temor Aborreciendo Aún La ropa Contaminada Por su carne Y aquel Que es poderoso Para guardaros Sin caída Y presentaros Sin mancha Delante de su gloria Con gran alegría Al único Y sabio Dios Nuestro Salvador Sea gloria Y majestad Imperio Y potencia Ahora Y por todos los siglos Digan amén Aleluya Tiempos Malos Tiempos Peligrosos Tiempo De burladores Habrá apostasía Los que apostatarán De la fe Primera de Timoteo Capítulo 4 Verso 1 Dice Pero el Espíritu Dice claramente Que en los posteros tiempos Algunos Apostatarán De la fe Escuchando Escuchen Escuchen Escuchando A espíritus Engañadores A doctrinas De demonios Cuidado Cuidado Usted Con eso Hermano Cuidado Con quien Se relaciona Para hablar De temas Teológicos Cuidado Con lo que Usted mira Por el internet Cuidado Con todo eso Dice aquí Porque por la Hipocresía De mentirosos Que teniendo Cauterizada La conciencia Prohibirán Casarse ¿Sabe Que ya hay eso? Hermano Hay personas Que están Trabajando Con eso ¿Sabe Que le dijeron A una jovencita? Le dijeron Mire ustedes Están muy equivocados Allá en la iglesia Que ustedes están Mire usted Tiene que hacer Lo siguiente Cuando a usted Le guste un muchacho Y se quiere Casar con él Váyanse Hay donde vean El cielo Y se presentan Delante del Señor Así en el cielo Y se toman De las manos Y dice Señor Cásenos Y luego Vayan a hacer Lo que tienen Que hacer Oiga eso Hermanos Eso es una Doctrina Que está por ahí Ahora Doctrina Así es ¿Para qué? No es que no Es que no hay Necesario congregarse Es que no Que pastor Ni que nada Eso anda por ahí Hermano Pero saben una cosa Eso son Mentiras De demonios Hipocresía De mentirosos Que teniendo Cauterizada La conciencia Prohibirán Casarse Y mandarán A abstenerse De alimentos Que Dios Creo Para que con Acción de Gracias Participen De ellos Los creyentes Y los que Han conocido La verdad Porque todo Lo que Dios Creo es Bueno Y nada Es de desecharse Si se toma Con acción De gracias Porque por la Palabra de Dios Y la oración Es santificado Así que Mire todas Estas cosas Que están pasando Así que Nosotros Lo que tenemos Que tener Es un enfoque En lo que es Conocer Los tiempos Y conociendo El tiempo Que es hora De levantarnos Del sueño No se deje Adormecer Hermano Usted Sabe muy bien Que en estos tiempos Estos tiempos Finales Porque estamos Ya en la Cuarta vigilia De la De la noche Del día En que aparecerá El Señor Es en la Madrugada Del tercer Día Estamos en el Segundo Día Según Si miramos El registro Mil años Es como un día Y un día Como mil años Entonces estamos En el segundo Empezando El tercer Día Porque el primer Día ya pasó El primer Milenio Ya pasó El segundo Milenio Estamos en el 2021 Estamos ya En el amanecer Del tercer Día La noche Está avanzada Y se acerca El día Desechemos Las obras De las tinieblas Dice aquí Amén Entonces entre más Aparece la noche Más sueño Nos va a dar Recuerden Que las Diez vírgenes Todas Cabecearon Y se durmieron Pero usted No deje Dormir Oh hermano Su vida espiritual Usted La vida espiritual No tiene vacaciones No se puede dormir El Señor dijo Velad Y orad Para que cosas Para que no Entréis en tentación Velad y orad Porque vuestro Adversario El diablo Anda como Serpiente antigua Bueno dice Como león rugiente Pero la serpiente Tiene un líquido Que adormece Sus presas Que adormece Lo que se va A tragar Pero en esta hora Hermano Nosotros tenemos Que ser conscientes Que no podemos Dejar hermano Dormir la oración Dormir hermano La obediencia A la palabra Hermano Venir a los cultos Hermano No podemos Amén No podemos Descuidar nuestra Vida espiritual No Desechemos las Obras De las tinieblas Porque la noche Está avanzada Y se acerca el día Mira aquí está Porque Óigame bien Ahora está más cerca De nosotros Nuestra salvación Que cuando creímos La salvación Se puede perder El apóstol Pedro lo dice Claramente en su carta La primera carta 4 capítulo 4 Verso 16 Porque es necesario Que el juicio De Dios Comience por la casa De Dios Y si primero Comienza por nosotros Cuál será el fin De aquellos Que no obedecieron El evangelio De Dios Y si el justo Con dificultad Con dificultad Se salva ¿A dónde Aparecerá El impío Y el pecador Hermano? ¿A dónde Van a aparecer Ellos? Esto se puede Perder Usted no puede Pero en esta Mañana Estamos aquí Para fortalecer Nuestra fe Para Que esto sea Esta mañana Como un despertador Si te estás Durmiendo hermano Es muy peligroso Es muy peligroso Las Las dos mil Setecientas personas Que murieron En el Titanic Se murieron Porque el hombre Que tenía que observar Esa noche Porque era una noche Tenía que observar El mar Porque en ese tiempo No habían sistemas Que monitorearan Los peligros Ahora si hay Pero esa nave No tenía Lo que tenía Era allí en el puente Un hombre Que tenía que observar Pero se quedó dormido Y no vio El Asbir Que estaba allá La tremenda Esa mole de nieve Que estaba allí No la vio De hielo Perdón No nieve Hielo Que estaba allá No la vio Porque se quedó dormido Y se murieron Esas personas Hermanos Cuando una persona Viene manejando Si se duerme Se puede matar Nosotros no podemos No Dice aquí Claramente hermanos Ahora está más Dice Es hora De levantarnos Del sueño Porque ahora Ahora Te lo estoy diciendo Ahora Con todo lo que se ve Con todo lo que nos muestran Los medios de comunicación Con esta pandemia Nos estamos dando cuenta Que para ahora Estás más cerca Nuestra salvación Que cuando creímos Es hora No de detenernos No de frenarnos No de dormirnos No de adormecernos Usted puede Yo no sé Cómo llegó Usted esta mañana Este servicio Yo no sé Cuánta motivación Cuánta obediencia A la palabra de Dios Cuánta fe Tenga su corazón Pero no es hora De disminuir No es hora De parar No es hora De frenarnos Es hora De avanzar Es hora Hermano De correr Con paciencia La carrera Que tenemos Por delante Es que es un afán Cuando vino El fuego Contra Sodoma Y Gomorra Hermano El ángel El ángel Le tomó De la mano Porque Lod y su familia Estaban como dudando Pero aquí estamos Muy cómodos ¿Cuántos están cómodos Aquí en la tierra? Pues aquí no nos vamos A quedar Nos vamos a ir Con el Señor Allá nos esperan Moradas eternas Mucho mejor Que lo que tenemos aquí Aquí no nos podemos Acomodar Aquí esta no es Nuestra morada final Hermano Aquí no Aquí no pertenecemos Somos extranjeros Y peregrinos Nos vamos De aquí Así que aquí No se va a quedar Nada No se amarre A nada De lo que hay aquí Y Lod Y su mujer Y sus hijas Estaban allí Hermano Muy cómodo Le tocó al ángel Tomarlo de la mano Camine Venga para acá Camine Lo agarró de la mano Vamos Porque el fuego viene Y así es ahora Así estamos En estos tiempos Hay que agarrar Y sabe que le dijo Escapa por tu vida Sube al monte No pares En toda esta llanura No pares Eso no era caminando Eso era corriendo Escapa Hermano Nadie escapa Nadie escapa Si hermano Escapa por tu vida Sube al monte Esto es subir al monte Busca la presencia De Dios Busca más de Dios Conságrate más Hermano Busca más de la presencia Del Señor Aleluya Si sube Sube Y no mires Tras de ti No mires Tras de ti Y esa palabra La repitió El Señor Jesús Estando aquí Y dejó Un solo versículo Allí Que es el capítulo 17 de Lucas Y verso 32 Hasta sale grande En la pantalla Cierto Acordaos De la mujer De Lot Cuando el Señor Cuando el Señor No Quiere ignorar Una persona No le puso Nombre En la Biblia Y el ignora Los desobedientes A los que son Desobedientes Él no les pone No les pone El nombre Algunos de ellos Pero a esta mujer Fue una de ellas A ver quien sabe Cómo llamaba La mujer De Lot Lota Acordados De la mujer De Lot Eso dijo el Señor En Lucas 17.32 ¿Por qué? Porque fue una mujer Que no escuchó Las instrucciones De Dios Que se paró Que algo Se le estaba quedando De atrás Que algo Se le había quedado Allá en Sadoma Y Gomorra Allá se le quedó Algo Ella que yo no sé ¿Qué fue lo que Que se le pegó Algo Y se quedó allí Paralizada Por eso Es importante Que nosotros Sepamos lo que dice aquí La noche Está avanzada Y se acerca el día Desechar Las obras De las tinieblas El apóstol Pablo Dice Dice No participéis De las obras Infructuosas De las tinieblas Sino más bien Reprendedlas Reprendan Eso Esto Y dice Y vistámonos Las armas De la luz Armas Porque eso Es una guerra Esta es una guerra Vistámonos Las armas De la luz Y las armas De la luz Están en Efesios 6 Andemos Como de día Honestamente No en glotonerías Y borracheras No en lujurias Y lascivias No en contiendas Y envidia Aquí hay tres Grupos De pecados Glotonerías Y borracheras Lo que tiene que ver Con todas las cosas Del mundo La mundanalidad Lujurias Y lascivias Pecados sexuales Contiendas Contiendas Y envidia Relaciones Entre personas Eso es lo que más falla Las personas Que tienen Que tienen Malas relaciones Entre ellos Eso se llaman Contiendas Y envidias Lujurias Y lascivias Pecados sexuales Y glotonerías Y borracheras Las cosas Del mundo Ahí está diciendo Ojo con eso ¿Por qué? Porque Es la comida Que ofrece el mundo Todo aquello Que tira El mundo En sus conceptos Argumentos Filosofías Todo eso Que tiene que ver Con el comunismo Y el ecumunismo Todo lo que hay ahora Ya Hay bebidas Que también ofrece El mundo El entretenimiento El cine Las películas El arte La cultura Los juegos electrónicos Los casinos Todo eso Tiene que ver Con las bebidas Que habla el Señor Pero el consejo De Pablo Es vestidos Del Señor Jesucristo Las vestiduras Nuestras Que son la justicia Y la santidad La mitra En la cabeza Y el pectoral En el pecho Velad pues En todo tiempo Hay que velar En todo tiempo Porque Cristo viene Velando En todo tiempo Porque el diablo Está como leojón Rugiente Mirando aquí En devorar Dice aquí Lucas Y con esto Termino ya Un pasaje Un pasaje Muy interesante Aquí en Lucas Me gusta mucho Este pasaje Capítulo número 12 Verso 35 Dice Estén ceñidos Vuestros lomos Y encendidas Vuestras lámparas Es decir Que estén Tu mente Estén ceñida La palabra De Dios Que procedas Y proceses La palabra De Dios Y dice Y estén Encendidas Tus lámparas Que estén Lleno del poder Del Espíritu Santo Y vosotros Y vosotros Y vamos a darnos cuenta Que el día Tiene ¿Cuántos? 24 horas De los 24 horas Dormimos 8 horas Así que hay 8 horas Que no se cuentan De existencia ¿Cuánto nos queda? Entonces 26 años Y medio Durmiendo Solamente Le quedan ¿Cuánto? 26 y medio ¿Para qué? Para que trabaje Para que haga su aseo Para todo lo demás No le queda Sino un poquito Así que para De vida De existencia No tenemos Sino como 26 años Conscientes Ese tiempo Dáselo al Señor Porque es corto Piénselo hermano Usted tiene que trabajar Usted tiene que asearse Usted tiene que hacer Eso es un tiempo Que se va Pero también hay un tiempo Para el Señor Si lo buscamos hermano Este es el tiempo De buscar al Señor Este es el tiempo De darle Ya que eres consciente Del tiempo Dáselo No lo pierdas No lo eches A perder Con las cosas del mundo Con las embriagueces No Al contrario Velando Estando despiertos Amén Por esas tres razones Porque el Señor Viene pronto Para que no Para que no caigamos En pecado En tentación Perdón Para que Que el enemigo No para Amén Velando en todo tiempo Para que estemos firmes Para cuando aparezca El Señor Pongámonos de pie Vamos a darle gracias Al Señor Por su palabra Que el Señor Nos ayude Amén Amén Gloria al Señor Jesús Vamos a levantar Nuestras manos Y vamos a orar Al Señor Vamos a decirle Al Señor Que nos bendiga Que nos ayude Que nos dé Más Revelación De su palabra Amén Que la podamos Discernir Claramente Vamos a hacerlo Padre celestial Dios todopoderoso Señor Jesús En esta hora Pongo delante de ti Señor Jesús Esta congregación Y a todos los que han Escuchado Esta palabra Dios mío En este día Mi Dios Te pido por favor De que tú te glorifiques Es tu palabra La que da vida Es tu palabra Señor La que nos lleva Señor A esta gran verdad Hoy conoceréis La verdad Y la verdad Os hará libres Señor Jesús En esta hora Padre Santo Que cada uno De nosotros Seamos conscientes Depéns El